Estaba en el índex de las empresas corruptas, no era. Hoy día nos estamos enterando de eso. Muy bien, ya ha dicho el señor presidente que de los periodos 2004 a 2007, la suma de los siete depósitos de Odebrecht a Westfield Capital fue de 782.207 dólares. Pero el total de ingresos de Westfield Capital en esos años fue 8.246.291, o sea, el 9.4% de sus ingresos. No es que él dependiera de eso y que tuviera que estar atento. Si yo tengo un solo cliente y no me paga a fin de año, naturalmente puede ser que me preocupe. Pero si no representa una importante parte de mi cartera y encima yo no estoy en la gestión de la empresa, ¿por qué tendría que estar tan atento a esta situación? En materia del trasvase, los depósitos de Odebrecht, que es el único que podemos discutir, si quisiéramos discutir, violando el procedimiento predeterminado por la ley, lo que dice esta acusación constitucional, porque nadie ha hablado de lo otro. Si quisiéramos discutir esto, yo les digo que durante esos años el depósito de Odebrecht fueron 64.627. Y los ingresos de Westfield en esos años fueron 8.246.000. ¿De cuánto estamos hablando? Del 0.7%, o sea, del 7 por mil. Nadie puede decir que alguien que encima no está en la gestión de la empresa, tiene que estar súper atento al 0.7% de los ingresos que le han entrado como dividendos sin hacer nada, porque él no ha gestado. El que tiene dividendos, ustedes deben de tener acciones todos en alguna empresa, por muy pequeña que sea. Pero yo espero que ahora que están en el Congreso no las están gestionando. Pero a fin de año viene el gerente y le dice de las actividades que hemos tenido, acá está el depósito y se los deposita en su cuenta. Ustedes no preguntan. No lo gestionaron. Y ahora, ese hecho resulta eventualmente impropio para poder hacer una acusación de esta naturaleza. Porque cuando llegan, y me apuntan los miembros de mi estudio, cuando llegan las utilidades, uno no sabe de dónde llegan las utilidades de la empresa. Le llegan las utilidades. Y uno las incorpora a su patrimonio. Y eso es lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski y las declaró. A ver, vamos a ver. Otro tema que se ha discutido acá es que no se le puede creer al Presidente de la República cuando dice que había una muralla y que él no sabía lo que hacían las otras personas. Eso es moneda corriente, corriente en el mercado financiero. Moneda común en este tipo de actividades. Pues muy bien. Tenemos una cantidad de ejemplos sobre este caso. Y yo estoy seguro que ustedes lo recordarán y lo recordarán bien. ¿Cuántos abogados con estudios importantes salieron de su despacho y se dedicaron efectivamente a la actividad parlamentaria? No se metieron en los alegatos o en las cosas que habían en su estudio y regresaron a su estudio y efectivamente siguieron ejerciendo su trabajo. ¿Cuántos? Muchos de esos seguramente contrataron con el Estado. Yo tengo amigos que han sido abogados en todos los periodos y en todos los regímenes. Y abogados de primerísimo orden. Abogados que fueron fujimoristas y que fueron ministros como Fernando de Traceñiz, como Alberto Bustamante, que fue compañero mío de la universidad. Ahora tengo abogados como Rosario Fernández Figueroa, que es una magnífica abogada y de la que nadie puede decir una palabra. Y que siguieron ejerciendo. ¿Por qué? Porque la actividad política es una actividad absolutamente transitoria. ¿Qué hace la persona? Termina su actividad política y vuelve a su actividad profesional. En consecuencia, no se puede sostener otra cosa de que ellos también sabían, todos sabían. No. Y que hay congresistas accionistas que reciben utilidades y que no saben, también hay. No se le puede exigir además a una persona que conozca lo que no debe de saber. Ustedes le están pidiendo al presidente Kuczynski que haga o que tiene que haber hecho aquello que exactamente está prohibido hacer por el artículo 126, que es gestar o intervenir en los negocios de las personas. Entonces, no le pueden pedir que haga lo que no debe hacer. Y él está diciendo yo no lo he hecho. Y no hay una prueba en contrario que diga que lo ha hecho, al contrario, ni ha gestado ni ha intervenido. Y respecto a este tema de la muralla, yo voy a ponerles algunos ejemplos. Y se los voy a poner a guisa de ejemplos con el mayor espíritu reflexivo. No se los voy a poner con espíritu indicativo, acusador. Si hay algo que yo tengo claro es que yo soy abogado defensor y no soy fiscal. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Y en ese sentido, durante nueve años en el Perú hubo un periodo triste, donde se asesinó a personas, donde efectivamente se pagaron indemnizaciones, por ejemplo, a un asesor presidencial por 15 millones de dólares, donde las leyes se hacían en la escuelita del CIN, donde las sentencias se dictaban en otro lado. ¿Y qué cosa fue lo que se dijo cuando se sacó a la luz todos estos actos indebidos? ¿Qué cosa fue lo que dijeron los que formaban parte de ese gobierno? No, yo no sabía nada. El que sabía eso era Montesinos. ¿Qué cosa es lo que nos están alegando? Que ahí había una muralla. Y que no se les puede culpar a ellos de no saber aquello que el otro hacía. Eso es una perfecta posibilidad. Eso ha sucedido políticamente. Cuando en el caso del presidente García, efectivamente nombra a determinados funcionarios y sube de 400 millones a 4.900 millones el contrato de Odebrecht, y que por eso hay hoy día presos, funcionarios que han sido encontrados con dineros en distintas cuentas de paraísos fiscales. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que ha dicho el presidente García y posiblemente con razón? Yo no sabía nada. Eso lo hizo los señores Fulano y Sutano. Lo firmó mi ministro Enrique Cornejo, pero eso lo hizo los señores Fulano y Sutano. Yo no sabía nada. Ellos han traicionado. Y lo mismo dijo en el caso Narcoindultos. Yo no sabía nada. Pero eso lo firmó él, inclusive. Entonces, es posible que exista esta muralla en todo tipo de actividades, y no solamente en esta actividad. Ganar dinero, recibir dinero por dividendos, no es igual ni a coima ni a corrupción. ¿Qué interés tendría Odebrecht de esculpar a Pedro Pablo Kuczynski si ha acusado a todo el mundo? O sea, va a escoger solo del mundo entero, de todos los presidentes a los cuales has indicado a Pedro Pablo Kuczynski para decir, nunca supe yo que la relación con Westfield era una relación con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Va a escoger solamente a esa persona para decir eso? Eso no tiene ninguna lógica. Ellos mismos han dicho que las relaciones con Westfield provenían de sus operaciones legales. O sea que, tampoco los acusadores a que tanto crédito se les da el día de hoy tuvieron en este tema un gesto de acusación para con el presidente del Perú. Entonces, hay que aplicar en este tema de la muralla también, los criterios de igualdad. Si la muralla vale para unos, para que no supieran lo que pasó durante esos nueve años donde se cometió tal cantidad de atrocidades, entonces, ¿por qué no va a valer para otros en un caso mucho más pequeño que no tienen ni siquiera parangón con todo lo que pasó? El principio de igualdad ante la ley es un principio fundamental del derecho y de la vida de los seres humanos. Yo les invoco a que ustedes utilicen ese parámetro de igualdad y que efectivamente entiendan que no hay lugar ni espacio para las hipérboles en un juicio de incapacidad moral. Vamos a suponer que se produjo una inexactitud, o si quieren ustedes, otra vez recurriendo a Cornejo y a su trapecismo intelectual, una mentira de parte de PPK hace 15 días, o hace un mes, o a lo que fuera. ¿Qué cosa es eso? Eso es un pecado venial, porque si estamos refiriéndonos a la mentira, estamos refiriéndonos al pecado venial. Si estamos refiriéndonos a que el Señor se enriqueció con esos contratos, vamos a discutirlo en la comisión que corresponde y después volvemos, una vez que estemos seguros de que eso sucedió así. Pero si solamente estamos discutiendo sobre que mintió, ese es un pecado venial. Y los que son católicos como yo, o cristianos como yo, un pecado venial lo podemos convertir en un sacrilegio. Ese es el tema. Porque lo que ustedes están diciendo es que aquí se ha producido un sacrilegio contra la República y que en consecuencia merece irse al décimo infierno de antes. Y eso, como dicen, ¿no es verdad? Tampoco, tampoco, pues, ¿no? No. Entonces, ese es el caso. Ese es el caso. Estoy, señor presidente, tratando de acortar y por eso estoy sacando hojas rápidamente para no agotar la paciencia de los señores parlamentarios. Se ha dicho que ha habido tres casos en los cuales se ha discutido la incapacidad moral en la historia del Perú. Y ya los estudiosos, entre ellos García Chávarri, han demostrado que eso no es verdad. Que ha habido un solo caso. Y ese caso se produjo después de que esa persona que ejercía el poder se fue del país. Y, en consecuencia, una vacancia rapidísima podía ser aconsejable en ese momento. ¿Por qué? Porque en el Perú había una situación de anarquía, de acefalía del poder. Y, en consecuencia, no se podía esperar. Porque no se puede dejar al país en la anarquía. Entonces, podría tener sentido que en ese momento se hubiera tomado una determinación de inmediato. Pero hoy día no pasa eso. Hoy día hay un presidente en ejercicio, hay un parlamento en funciones, hay dos vicepresidentes que están acá presentes, por cierto, esperando que ustedes no cometan una situación indebida y que, en consecuencia, dejemos al Perú una situación más difícil todavía de la que en este momento está puesto solo por el hecho de esta discusión. Entonces, no es verdad que hayan habido tres casos de incapacidad moral. Si incapacidad moral es lo que se dice del señor Kuczynski, ¿cuánta incapacidad moral hay en todos quienes presentaron una mentira por escrito en su hoja de vida para ser elegidos al Congreso? ¿Cuánta? ¿Y ustedes los van a mandar también al décimo infierno de antes? Porque gracias a eso fueron elegidos parlamentarios, porque posiblemente la gente ha pensado, Pedro López, mira, tiene estudios de derecho en la Universidad Alas Peruanas y maestría en la Católica, caramba, qué bien, este es un tipo preparado, yo voy a votar por él. Muy bien, sin embargo, no fue cierto, no interesa. La verdad del tema, la verdad del tema, y yo, en fin, no estoy aquí para darles consejos a nadie, pero ese es un tema que debería de ser verdaderamente revisado, ese tema de la hoja de vida. Verdaderamente revisado. Porque al final de cuentas, ese no es el caso. Pero se les pasó, no se dieron cuenta, y pusieron que habían llegado hasta estudios universitarios cuando se quedaron en segundo año. Y después viene el jurado y le dice, no, mintieron. Y al fiscal, para que los denuncie por delito, por falsedad pública. ¿Ustedes merecen eso por ese hecho? ¿Ese es el caso? Este es un caso mucho menor. Es una expresión oral del presidente de la República. Hay que aplicar los criterios que también son del derecho constitucional de proporcionalidad y razonabilidad. Proporcionalidad. Eso sucede en cualquier parte en donde alguien juzga. ¿No es verdad? Hasta en un árbitro de fútbol. Si alguien lo empuja a un jugador en la disputa de la pelota, no lo expulsa. Cobra faul. Le llama la atención. Ni siquiera le saca la tarjeta amarilla. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ejerciendo la proporcionalidad. Está ejerciendo la razonabilidad. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora. Y eso a ustedes los convoco a que hagan en este Parlamento, en este caso. ¿Cuáles son las consecuencias que nos deja eventualmente una vacancia? Nos deja un caos. Nos deja un desorden. Ya el país está viviendo una zozobra por el solo hecho de que estemos debatiendo acá este tema. Está viviendo una zozobra. Y todos nosotros lo sabemos porque somos gente que está en la actividad pública. ¿Qué va a venir luego? ¿Se va a paralizar el país? ¿Cuántos meses vamos a quedar paralizados? ¿Van a tener que venir a elecciones generales? ¿Van a tener que entrar ustedes en campaña? Todos. Y entonces, después de que entren en campaña, ¿cuántos meses dura la campaña? Y las campañas son alteradoras, alteradoras de la tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay campaña, siempre se tienden los candidatos a distanciar unos de otros para que el pueblo distinga entre un caso y otro caso. Cuando estamos en época normal, al contrario. Y eso me ha pasado a mí con muchos parlamentarios, primero cuando fui diputado y luego cuando fui senador. Después de la campaña nos uníamos y decíamos, bueno, pasó la campaña, vamos a tratar de construir y nos poníamos de acuerdo en hacer leyes. Entonces, las campañas siempre son alteradoras. Entonces, vamos a meter al país en otra alteración. Venimos creciendo a pesar de todos estos problemas, de todas estas discusiones, de todos estos debates, de todo lo que ha pasado en los últimos años. Venimos creciendo desde que se restableció la democracia. ¿Qué queremos ahora entonces? ¿Inseguridad? ¿Qué queremos entonces? Otra vez que el Perú vuelva a tener menos recursos económicos para que la gente tenga que volver a, no sé, a rascar la olla. Hay un tema que es fundamental. En el derecho constitucional y especialmente en la política, en el derecho político, hay que tener siempre, hay que estar siempre atento a las consecuencias. Los abogados podríamos decir, fiat justitia et pereat mundi, como dice y recuerda siempre mi querido y gran tribuno Javier Valle Riestra. ¿Qué dice? Hágase la justicia y que se caiga el mundo no me importa. El problema es, aquí ni se haría justicia, pero se caería el mundo. O sea, ustedes estarían haciendo injusticia y haciendo que el mundo se caiga. Es decir, las dos de las peores cosas. Porque hay que tener siempre consecuencialismo. En el derecho político siempre hay que tener consecuencialismo. Y ese consecuencialismo es fundamental en su determinación el día de hoy. ¿Qué va a quedar después del voto de hoy? Un desorden de los mil diablos, una zozobra en el Perú, el engrandecimiento de los enconos. Yo naturalmente espero que eso no suceda. No aprieten el botón rojo de la guerra nuclear. No sirve, no vale. Hay que tener mucho cuidado por mucho poder que se tenga en cómo éste se administra. Porque los efectos pueden ser muy malos para la nación. Y yo espero que ustedes no lo metan al Perú en esa situación. Sobre todo como consecuencia de un juicio que no es el que corresponde y que en consecuencia han violado el procedimiento predeterminado por la ley. Y además el debido proceso. Además, que por sí solo serían suficientes para anular todo. Pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo en términos políticos. Estamos conversando en términos políticos. En este punto tenemos que volver al orden y tenemos que volver ya. Yo espero que esta tarde cuando ustedes voten, y también parece apresurado este procedimiento, pero no importa si votan, voten a favor de la tranquilidad para el Perú. Yo hago una invocación. Un parlamentario, un hombre de Estado, y ustedes tienen que ser hombres de Estado, tiene que tener prudencia, templanza y moderación. Y hay que proceder con templanza y moderación. No hay que proceder con ensañamiento. No hay que proceder con ensañamiento. Menos con ensañamiento con una persona que a los años que tenía se planteó como candidato para servir al país durante toda esta época. No hay que ensañarse con esa persona. No hay que ceder a la tentación de notoriedad. Roberto Ramírez del Villar, que se sentaba junto a mí en el lado de atrás de esa bancada, siempre me decía, cuando fui diputado a los 33 años, ya hace muchísimo, ¿no es verdad? Me decía, distingue siempre entre el notorio y el notable. Claro, si nosotros hacemos tal cosa, mañana vamos a salir en todos los titulares. Seremos notorios, pero nunca seremos notables. Y yo lo que aspiro para el Congreso de mi República es que ustedes sean notables. Yo lo que aspiro para mi Congreso del país es que ustedes trasciendan la vanidad del poder que es tan grande, y los políticos lo sabemos, que trasciendan eso. Y que en consecuencia, efectivamente, vayan renunciando a la notoriedad para llevar la tarea del pueblo y evitar las exageraciones, para evitar los ensañamientos, para evitar las zozobras que se le puede dar al país. Les invoco coraje. Les invoco coraje sobre todo a aquellos que originalmente pensaron, hay que vacar al presidente de la República por esto. Porque hay que tener coraje para cambiar a veces. Porque hay que darse cuenta de que uno pudo proceder por el calor de la política. Hay un lindo libro de John Kennedy que se llama Perfiles de Coraje, donde hay ocho personajes que él dice cambiaron la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se atrevieron a ir contra la corriente. Porque se atrevieron a decir, mi conciencia me manda esto. Y en consecuencia, yo tengo que transmitirle a mi país esto que mi conciencia me manda. No puedo ceder a la tentación de la notoriedad. No puedo seguir la corriente. Porque los políticos somos dirigentes, no somos dirigidos. Estamos para trazar la línea, no para que nos las tracen desde ningún medio ni de ningún canal. Yo quiero decirles, no vacar no es igual a no investigar. Y el presidente de la República lo ha dicho con toda claridad. No vacar no es igual a no investigar. Sigan investigando. Y aquí tienen ustedes gente que tiene experiencia investigadora. Investigue. Pregunten todo lo que quieran. Pero háganlo dentro de un debido proceso. Convoquen a los testigos. Pidan pruebas escritas. Nosotros estaremos dispuestos siempre a esa investigación. Ustedes dirán, sí, pero ¿por qué no fui entonces a la comisión? Porque la interpretación constitucional que muchos profesores tienen es que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por esos delitos a los cuales mencioné. Y en consecuencia, si no puede ser acusado sino sobre esos delitos, entonces no tiene ningún sentido investigarlo sobre esos hechos, no es verdad, de los cuales ni siquiera se le va a poder acusar. Entonces se hizo esa consulta y la consulta dijo eso. Pero más allá de lo que digan los juristas, estamos en esto en un momento político. Y el momento político dice, vamos a la comisión Lava Jato, y el presidente dice, vamos a la comisión Lava Jato. No solamente dice, vamos a la comisión Lava Jato, sino que dice, además, yo abro mis cuentas bancarias en el Perú y en el extranjero. Bueno, yo los invito, o me invito yo con todos ustedes, a que abramos todos nuestras cuentas corrientes bancarias en el Perú y en el extranjero. El que actúa políticamente y que cree que puede tirar la primera piedra, entonces que abra sus cuentas y que diga, efectivamente, yo hago eso. ¿Yo le debo plata al Estado de mala manera? ¿No le he pagado lo que le debo, ya sea un sol o 500 millones? Muy bien, enséñame tus cuentas, enséñame tus deudas. Muy bien, este presidente, este presidente, está diciendo, yo abro mis cuentas. Investíguen, pero no lo vaquen ahorita. Si después de ese procedimiento, Marco, ustedes llegan a la conclusión de que este hombre es culpable, crucifíquenlo. Pero no lo crucifiquen antes. Y yo se los pido a ustedes, especialmente, porque aquí tenemos que seguir este hermoso discurso de Burke, que era diputado del Congreso inglés. El Parlamento no es un Congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles. Intereses que cada uno de sus miembros debe sostener como agente y abogado contra otros agentes y abogados. Sino una asamblea deliberante de una nación con un solo interés, el de la totalidad. Donde deben de guiar, no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. Elegís un diputado. Y esto cabe para cada uno de ustedes y para cada una de sus circuncripciones y para cada uno de sus partidos. Elegís un diputado. Pero cuando lo habéis escogido, no es ya el diputado por Bristol. No es el diputado por Norwich. No es el diputado por Norfolk. No es el diputado por Sussex. Es el diputado de la República. El diputado de la Nación. Y en consecuencia, tampoco es el diputado ni del Partido Aprista, ni de Acción Popular, ni de la izquierda, la nueva izquierda o el nuevo Perú, ni del Frente Amplio, ni de Alianza para el Progreso, ni de Peruanos por el Cambio, ni de Fuerza Popular. No es ya la persona que puede recibir por WhatsApp las instrucciones para votar. No. Es la persona que va a resolver de acuerdo a su conciencia. Porque ya es un miembro del Parlamento. Ya ese examen de conciencia los invito. Especialmente los invito a los más jóvenes, pero a los que recién han llegado también al Parlamento. A que vivan un Parlamento pleno. A que vivan un Parlamento completo, lleno de vivencias como esta seguramente, en donde ustedes imaginaron que iban a decidir los grandes temas de la República con bien. Y en consecuencia, los invito a que todos nos empinemos sobre nuestras naturales debilidades, sobre nuestros naturales impulsos iniciales, y que efectivamente, ya que somos seres humanos, respetemos el deber, cuando representamos al pueblo, de estar por encima de esas debilidades, porque tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Aquí, por aquí pasaron inmensos personajes. Yo he visto cómo hablaba Fernando Belaunde en el Senado, cuando era senador vitalicio. Y creo que es una institución, pero en fin, no estoy aquí como político, sino como jurista, que debe restablecerse. Y yo le escuchaba cuando hablaba sobre la guerra del Ecuador, cuando venía en las grandes oportunidades. Por cierto, he escuchado y he sido senador con Luis Alberto Sánchez, con Javier Valle Riestra, con Jorge Lozada Estambul, y con Roberto Ramírez del Villar, con Mario Polar. Con todos ellos. Con Jorge del Prado. Con Rolando Breña, que así de chiquito es un hombre sumamente perspicaz. Con el negro Barrera. Con todos ellos he sido diputado. He sido diputado con muchos, o no con muchos, pero con varios de los que están acá. Y nos hemos peleado mucho. Pero siempre ha habido acá, efectivamente, un espíritu interesante. Y yo les hago una invocación, una invocación especial, a quienes juntos hicimos la lucha para que no se perpetuara un gobierno que nosotros calificábamos de dictatorial. Estos son los planillones del referéndum. Esta es la historia del Perú. Esta es la historia de quienes no nos dejamos arredrar, porque se decía que ahí había una democracia cuando vivíamos un golpe. Y salimos a pedirle a los jóvenes y a los ciudadanos que nos ayudaran. Y nos hicieron la vida imposible y a cuadritos. Imaginaron en este mismo hemiciclo una ley para decir que después de que habíamos recogido el 10% de las firmas de un país en el momento de un gobierno duro, ya no bastaban el 10% de las firmas, sino que se necesitaba además que hubiera el 40% de congresistas. Es decir, cada vez que nosotros llegábamos a la meta, nos la hacían más imposible. Ustedes saben eso. Justiñano sabe eso. Tú también sabes eso, Manuel. Tú también, mi querido Tocayo Alberto. Y muchos de ustedes, incluso quienes hoy están en la bancada de Fuerza Popular, seguramente también participaron en esta gesta, porque los hombres pueden cambiar y las ideas pueden cambiar. Pero participamos para defender la libertad. Yo les pido que hoy día firmen el referéndum, el gran referéndum del país. El referéndum de la serenidad. El referéndum de la verdad. El referéndum de la proporcionalidad. El referéndum de la decencia. Ya nadie se acuerda de los congresistas malos. Y si se acuerdan, es para ponerlos como malos ejemplos. ¿Quién se acuerda de Ciura? ¿Quién se acuerda de la Raviur? ¿Quién se acuerda de González, cómo se llamaba, de Chachapoya, de la Torre? Manuela Torre. ¿Quién se acuerda de esos parlamentarios que se prestaron a todo eso? Pero ¿quién no se acuerda de Luis Alberto Sánchez, de Valle Riestra, de Díaz Canseco, de Townsend, de Prealé, de Ramírez, del Villar, de Polar? ¿Quién no se acuerda de ellos? De Galvez, de Porras. De esos nos acordamos. Yo quiero acordarme de ustedes con esos nombres y con esos apellidos. Y que en sus tierras, en sus departamentos, en sus provincias, se acuerden de ustedes por eso. Yo iba a terminar, y voy a terminar, haciendo un par de invocaciones afectuosas. Porque yo no he venido a pelear, yo no he venido hoy día a discutir. Cuando me pongan, o cuando me pongo en político, podremos discutir. Pero hoy día, vengo en el espíritu de abogado para llamarlos a todos a reflexionar. Se dijo que se está tratando de comprar congresistas. Eso no es un insulto, sino para quienes supuestamente les están diciendo, te estás dejando comprar. Pero yo quiero que ustedes recuerden que esa fue una práctica que se llevó a cabo precisamente en ese gobierno que copó todos los poderes del Estado. Que copó el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Se acuerdan del camioncito de Curi? Seguramente todos ustedes vieron ese Vladivideo. Ahí sí se compraban a los congresistas. Ahí sí se compraba a Milagro Huamán Lucro, que se llamaba La Chica de Huánuco. A Pollack Merell y a una serie de personajes de triste recordación. Eso sí fueron comprados. Pero que se converse para que se cambie el sentido del voto como consecuencia de un acto de conciencia, de un examen de conciencia, que es lo que el país le necesite, eso no es comprar congresistas. Eso no es comprar congresistas. Eso es hablar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los políticos? Hablar, conversar, intercambiar. Incluso, modificar sus puntos de vista. Sí, señor, modificar sus puntos de vista. Porque para eso venimos al Parlamento. Si no, no vengamos al Parlamento. Quédense ustedes en su local de Paseo Colón, los señores de Alianza por el Progreso en su local de Persi, los compañeros de Alfonso Ugarte en el local del Partido Aprista, los amigos de Nuevo Perú en su local, los amigos de Frente Amplio donde siempre se reúnen. Quedémonos todos en esos lugares. Y simplemente pregúntenos cómo votamos y votamos, sin vernos la cara. Eso no es el Congreso. El Congreso es eso. El Congreso es dialogar y convencernos unos a otros. Se dijo, además, todo lo que dijo nuestro joven congresista, que la verdad es el asunto que a estas alturas ya no vale la pena refutar. ¿Por qué es tan obvio que no son de recibo esas cosas que dijo? ¿Cómo decir, para nosotros, tales de este grupo, no es normal cobrar dinero de la corrupción? Plop, como dice Condorito. Plop. Recuerden lo que pasó. Que no vuelva a pasar. Y hoy día yo veo brotes de que eso no quiere pasar en Fuerza Popular. Yo soy adversario de Fuerza Popular, por cierto. Pero yo sí veo brotes de que hay elementos jóvenes que quieren cambiar eso. Me alegro. Y elementos mayores que también quieren cambiar eso. Me alegro. Y esta es la oportunidad de demostrarlo. Esta es la oportunidad de demostrarlo.